Es el presidente, para mí es la pera Estímelo por tú, no igual a cierta España es un gran país y además tiene españoles Lo serio es serio y ya tal Viva el vino, hablar sin decir Llevar lo escrito en un papel Nadie es perfecto, ni falta que hace por aquí El caos pobre siempre No las maracas de machín Las cosas son como Dios manda Muy españoles y mucho españoles Y sabéis que es ver y dificulto todo esto Somos sentimientos y queremos seres humanos Un vaso es un vaso y ya tal vez Viva el vino, hablar sin decir Llevar lo escrito en un papel Nadie es perfecto, ni falta que hace por aquí El caos lo de siempre Todas maracas de machín Las cosas son como Dios manda ¡Gracias! Todas maracas de machín Todas maracas de machín A ver, sin decir, llevarlo escrito en un papel Nadie es perfecto, mi falta que hace por aquí El caos o de siempre o las maracas de machín Las cosas son como Dios manda